El Príncipe Tesca ¡Viva el Vals! ¡Y reycemos! A una, a una caída ¡Esa lucha será a una sola caída! ¡Una sola caída! ¡Mexico! 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 ¡Aguanta! ¡Otra! 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 ¡Añale! ¡Ay, cabrón! ¡No se te proyecta, cabrón! ¡Otra! ¡Otra! ¡Rubo! ¡Esta pinche bola de indio! ¡Esta pinche bola de indio! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Déjeme chitar! ¡Déjeme círculo! Esto va a matar! Debe que desластos! ¡Veide Pérez! ¡Suscríbete al canal! ¡Técnico, técnico! 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 ¡Técnico, técnico!